Don Íñigo, del Huesca-Nástic, ya ha hablado mucho. ¿Ha habido alguna vez, se ha dado esta misma situación, que un equipo que parece que tiene todas las de perder porque es el último de la categoría, juegue contra uno que tiene todas las de ganar porque está arriba de la tabla y el resultado haya sido el que gane el que está debajo? Yo creo que se dan ejemplos todos los años. Si quieren saber este año lo que ha pasado, algo similar. Tenemos un Cádiz-Albacete de la última jornada, en el que el Cádiz va primero, el Albacete va en descenso y gana el Albacete. No se juega nada. ¿Está amañado? No, no está amañado. Se miran a los ojos y la gente sabe que tiene más ventaja el Albacete. Más partidos. Este año mismo, hace poco, un Atlético de Madrid-Real Sociedad. Les valía el empate a los dos para conseguir sus objetivos. ¿Qué pasó? Que empataron. ¿Está amañado? No. ¿Le pasa esto también al Real Madrid, por ejemplo? Al Real Madrid esta temporada le pasó también. Después del COVID no sé si ganó diez partidos seguidos y el último partido que era contra el Leganés, que iba, pues no sé si iba penúltimo o antepenúltimo, el Madrid no se jugaba nada y empató a dos. Me parece significativo. No es que el Madrid se deje perder, pero bajan el pistón. No significa que todos estos partidos estuvieran amañados. En absoluto. En las grabaciones que quería poner se hablaba precisamente de eso, que en los equipos, en los partidos donde no se arriesgan, donde no se juega nada, tampoco en los partidos, en los equipos se arriesgan. Eso es. Hay un escudoista que dice que no meten la pierna y que no hace falta hablar nada, que con mirarte a los ojos ya sabes lo que hay. Sí, sea titular. Es cierto que luego el titular es un poco sensacionalista, es cierto. Sí, no es más ni menos que lo que le conté yo aquí el día 28, pero me puede preguntar si quiere. Le pregunto otra vez. No había un pacto, entonces ustedes con Naccia de Tarragona para bajar el nivel, porque entendían que no existió, no había interlocutores en ese pacto de caballeros. No, no sé. Más que nada es una práctica, pero sin que hubiera interlocutores o ni siquiera bajaron el nivel. Bien, lo que está claro es que aquí toda España sabía que el Naccia de Tarragona tenía una ventaja y la ventaja era que el Huesca no se jugaba nada. Nosotros entrenamos un día, señoría, un día, y jugamos al Torito. O sea, que no le voy a explicar lo que es, pero el Naccia de Tarragona preparó el partido a conciencia y ya está. Luego se hizo también un informe, lo hemos visto todos, y tampoco es que hubiera aquí unos datos apabullantes. Además, si me permite, yo creo que esta cuestión nos va a quedar clara. Si me permite poner un audio de un minuto y medio, yo creo que todo nos va a quedar muy claro. ¿Un audio de qué? Es un audio de una radio nacional, de un exjugador de fútbol. Yo creo que si lo ponemos nos va a quedar muy claro todo. ¿De qué fecha es? ¿Es posterior, entiendo? ¿No tiene nada que ver con este asunto? ¿La fecha? Sí, es de hace unos meses. Lo siento, pero no le permito poner el audio. Señoría, perdone que le insista, pero si me lo permite, yo creo que le va a aclarar todo. O sea, le va a aclarar todo. Lo siento, pero no es su declaración como investigado. Luego, si quiere, es un letrado que aporte el audio y a ver si lo admitimos. Pero entiendo que no es su declaración. Bueno, si quiere, en ellas un exfutbolista habla de eso, de que él reconoce pactos y que no hace falta hablar nada. Que te miras en el túnel de vestuarios, oye, y lo que le dije yo, no sales aquí a matar. Y bueno, también lo que le dije, en ese partido yo no estuve ni convocado, con lo cual la intensidad yo no la pude bajar. Ya sé que son conversaciones telefónicas, pero hay unas conversaciones en las que hablan de entregar botas, aceite a los jugadores del Reus. ¿No sabe usted de qué se trata? Es que si entramos a mensajes, pero bueno, que la práctica en el fútbol es común. O sea, aquí tenemos un señor de la Liga que lo sabe. ¿Cuántas veces se dan camisetas, se intercambian, se traen jambones cuando vas a jugar a Extremadura, se trae aceite cuando vas a jugar a Granada? O sea, miles de veces. ¿Cuántas veces ha venido compañeros y me dicen, oye, cómprame unas trenzas de Almudébar, cuando yo estaba en Huesca? Y se llevan unas trenzas de Almudébar. Son prácticas comunes. Si la policía quiere crearnos una película, organizar tres mensajes, corta y pega, y empezar a sacar una película, pues la tenemos buenísima. Gracias. Y también a los demásios. Gracias. Gracias.